Una llamada 911 alertaba a los agentes que sobre el arroyo Santo Domingo, sobre el paso del río por donde pasan los vehículos, se encontraba una persona boca arriba al parecer sin vida y no se alcanzaba a ver, por lo cual solicitaban la presencia de las autoridades para que no lo fueran a atropellar. Fue de esta manera en que los agentes de la policía municipal se dirigieron al lugar y luego de pasar la colonia Santo Domingo se internaron en el arroyo y llegaron hasta el tercer paso del río, donde encontraron al hombre que estaba sobre el arroyo con su cabeza hacia el cielo. El hombre traía en su mano izquierda agarradas sus chanclas. En el lugar se presentaron familiares quienes señalaron que el auro exciso respondía al nombre de Ramón N. de 73 años, vecino de la delegación de Ixtapa, además de que estaba enfermo del corazón, por lo que a este le habían ofrecido trabajo una mujer para limpiar un cuamil, por lo que creen que luego de haberlo aceptado, él al dirigirse al lugar caminando, debido a la fatiga su corazón se aceleró demasiado y le dio un infarto. Personal de la Guardia Nacional, así como de la Fuerza Única, llegaron al lugar y estos estuvieron resguardando la zona en espera del personal de la Fiscalía y del CEMEFO, quienes llegaron y señalaron que sus familiares se hicieran cargo debido al historial médico que tenía. Un joven pintor que se dirigía rumbo a Mascota para realizar un trabajo fue agredido por un compañero al interferir en una riña entre compañeros. Sobre los hechos, policías municipales de Mascota fueron informados por personal del Hospital de Primer Contacto de Mascota que se encontraba una persona sin vida, el cual había sido agredido con una navaja. Uno de los testigos declaró que estos hechos ocurrieron a bordo de una camioneta de redildas que circulaban de Puerto Vallarta hacia Las Palmas, ya que iban a Mascota a laborar. De igual manera, se dijo que el vehículo era conducido por el señor Rodrigo, encargado de llevar a los trabajadores y de copiloto, un sujeto que apodan el Güero Mayor. Asimismo, en la caja del vehículo venían el oxiso, Oscar Adrián, la pulga, Mayel, Giovanni, el Güero Chico y su cuñado, el viejito o viejón. Estos dos últimos venían recostados cuando el Mayel soltó una flatulencia. Tras ello, la pulga se rió, levantándose en ese momento el Güero Chico, quien lo agarró del cuello, metiéndose a Oscar Adrián para que lo soltara. En eso, el Güero Chico sacó un estuche que traía en su cinturón una navaja y se la clavó a la altura del abdomen, por lo que varios lo agarraron y posteriormente lo trasladaron al hospital, donde ya llegó muerto. Señalaron que se dieron a la fuga el agresor, Güero Chico, junto con su padre Güero Grande, el viejito o viejón, y el encargado de la cuadrilla de nombre Rodrigo o Rigo, a bordo del vehículo donde fue agredido el oxiso. Se dijo que todos son de Zapopan y fueron contratados para pintar fachadas en mascota. Los investigadores acudieron hasta el domicilio donde rentaban para dormir, pero no encontraron a nadie. Personal de la Fiscalía dio a conocer que un hombre fue encontrado sin vida en la colonia Mojoneras luego de que el disco de una cortadora eléctrica que manipulaba se rompiera ocasionándole heridas. En torno a estos hechos fueron alrededor de las 18.50 horas del domingo cuando personal de la Policía Municipal recibieron un reporte al 911 donde les daban a conocer que en la calle Zacatecas y Colima, en la colonia Mojoneras, habían encontrado a una persona sin vida. Cuando los agentes llegaron al sitio, se entrevistaron con los familiares, quienes señalaron que momentos antes, el oxiso se había quedado con su hijastro y otro sujeto, por lo que creían que el hijastro lo había agredido. Los agentes pidieron la presencia de los paramédicos, los cuales cuando se hicieron presentes, se dieron cuenta de que ya estaba sin vida, además de que presentaba tres heridas en el estómago, por lo cual dejaron todo en manos de la policía. Cuando llegaron los agentes de la Policía Investigadora y del CEMEFO, señalaron que las heridas que presentaba eran de una sierra, por lo cual señalaron que el hombre se había provocado las heridas solo. De esta manera se descartó el homicidio intencional y catalogándolo entonces como homicidio occidental, el cuerpo fue entregado a los familiares quienes declararon en torno a los hechos. Con imágenes de Elke González y Daniel López para CPS Noticias, Guadalupe Arce.